Hola amigos que nos visitan hoy en su programa El Poder Consciente, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que se acerca, que es el portal 1111, vamos a hablar del número 1111, que pasa cuando lo ves, que pasa cuando se presenta, hoy vamos a checar también que es lo que va a pasar el domingo y porque es una fecha y una hora muy importante y como siempre bueno tenemos la grata compañía de Rafael Tablada que en un momento nos acompañará y les agradecemos mucho que nos sigan viendo, que nos sigan preguntando y que sigamos recibiendo por ustedes, pues que les gusta el canal y que les gusta la información y eso nos gusta mucho a los dos. Hola Rafa, ¿cómo estás? Pues doctora, muy bien, muchas gracias, como siempre es un placer estar con ustedes compartiendo conocimientos, estudios acerca de las cosas místicas, las cosas que nos a veces nos interesan más que un libro de un autor terrenal, nos encanta la mística cósmica, esta magia astral de la numerología, el poder que tienen los números en el ser vivo, en el universo, como dicen, quien controla los números controla el mundo. Saludos a mi contadora, por cierto, porque si supiera esto sabría que puede controlar todo el mundo, es muy cierto lo que dice eso. Sí, claro, entonces, pero también está esta parte de escepticismo, porque bueno yo como una persona científica te puedo decir que este tema en realidad no tiene método, no tiene unas bases sólidas históricamente, esto está a partir de la New Age, que es nueva era, que es una creencia que va haciéndose popular con una conciencia colectiva, pero históricamente, ahora la parte de la versión que tiene metafísica y desde la física cuántica, este número tiene una importancia cósmica, ¿no? Yo te voy a comentar, por ejemplo, la geometría sagrada viene desde los primeros iniciados, desde Pitágoras, o sea, los números vienen desde, desde todo esta parte de Sócrates, Aristóteles, ¿no? Está en todo lo que, Pitágoras, bueno, es el padre de las matemáticas, o sea, realmente él es el que trajo la parte numérica y nos muestra cómo el universo está creado a base de números, todo es perfecto en el universo, todo es perfecto en la madre naturaleza, tan es así que si tú abres una flor, tiene un códice que se llama Fibonacci, que ahí es donde está toda la información y todos, y si vemos ese número, está en todo nuestro cuerpo y en toda la naturaleza, desde las abejas, desde el, o sea, cualquier tipo de flor, está toda esa información. Claro. No, yo hablo de un número compuesto como tal. Por supuesto que los estudios desde Nicolás Copérnico, desde Platón, desde los egipcios y los romanos han hecho su numerología desde hace, o sea, desde hace historia y seguimos utilizando mucho la numerología que ellos crearon. Bueno, a lo que me refiero es, el 1, lo tomaban del 1 al 9 o del 1 al 10, lo tomaban como hasta ahí llegaba, pero el número mágico del 11, un número compuesto que es de 1 y 1, para ellos no les tomaba gran atención, hasta que no se dio cuenta, no se dieron cuenta, que pertenecemos a un sistema binario, de números binarios. ¿Te das cuenta esa información de 0, 1, 0, 1, 0, 1, que está compuesta toda la informática? ¿Sí? Y todas las computadoras y todos los programas están hechos en base a esa creación, de ese descubrimiento del sistema binario, que es el 0, 1. Por eso es que inconscientemente nos llama también ese número 1, porque estamos en hechos de eso, ¿no? Claro, el 1 es, bueno, habla de una unidad, ¿no? Entonces, Pitágoras decía que era la transformación, decía que era transformar el rumbo de nuestras vidas, y entonces no te ha pasado que antes, por ejemplo, veías 11, 11, ¿no? O que mucha gente publica el 11, 11, make a wish, ¿no? Pide un deseo. Y este, ¿y por qué veo tanto el 11, 11? Puede suceder que a lo mejor nunca lo hayas visto, pero si estás viendo este programa es porque ya es tu momento. Entonces, cuando tú ves el 11, 11, bien lo dices, Rafa, es un número maestro. ¿Cuál es la importancia de este número maestro en nuestra vida? ¿Y por qué es tan importante en este año? ¿Por qué este 2018 es tan importante el 11 del 11? ¿Por qué? Porque desde hace 27 años que no pasaba, que si tú sumas 11, más 11, y sumas 8, más 2, más 1, te da 11. Entonces, es 11 del 11 del 11. De hecho, ha pasado un poco más tiempo, pero lo que volvemos a volverlo a tener es hasta el 2027. Tardaremos nueve años para volver a ver esta alineación. Hasta el 2027. No, a eso me refería, doctora, del escepticismo que existe en esta parte, porque la gente escribe en un, en el celular, pide un deseo y empezó a hacerse una onda de moda, ¿sí? Que la gente piensa que fue, bueno, la gente es céptica, piensa que uno que no tiene cerebro, que esto, como no está científicamente comprobado, no puede uno hablar de ello, porque ya te quemaste y eres una persona que tiene sueños mágicos, de que la vida se te va a arreglar solamente viendo el reloj. No, esto tiene una atracción, primero cósmica, celestial, hay muchas teorías que te llaman hasta los lemurianos, desde los, o sea, desde los mayas, razas antiguas que ya trabajaban con numerología y con astralidad, este, con los astros. Con la conexión de los planetas, se le llamaban portales y estas aperturas. Y geometría sagrada estaba hecha de numerología. Entonces, por supuesto, el uno y uno, sea, sea un mito o no sea un mito para nosotros, para cuando, tú sabes que cuando se juntan una serie de personas para meditar, elevan la conciencia, lo mismo sucede en un 14 de febrero, por ejemplo, que todo es amor, entonces ese día se eleva la energía en México, por lo menos en partes del mundo que lo celebran. Pero lo mismo sucede con el 11-11, se ha hecho tanto misticismo y tanta... Ahí tenemos un... Este nos trae hija mayor. Tenemos un intruso, ella también interesa saber lo que es el 11-11. Bueno, los gatos son mágicos, entonces sabrán que ella también sabe por qué estamos hablando del 11-11, porque aparte los números nos conectan con la realidad, y si alguien está conectado con ambos mundos, son los gatos. Claro. Los gatos son seres que se conectan con... Tanto en la parte mágica, ellos siempre están en meditación, y conectando con esta y con otras realidades. Entonces los números, aparte de conectarnos con otras realidades físicas, también nos conectan con otros espacios. El uno representa la unidad. ¿Por qué es tan importante el 11-11? ¿Qué es lo que pasa cuando yo veo el 11-11 en mi vida? Se le llama número maestro. ¿Y qué es un número maestro? Bueno, es un número que nos ha puesto el universo como un aviso. No nada más lo tienes que ver en el reloj. A veces tú vas manejando y lo puedes ver en el coche, en las placas, en la pared, en tu cuenta. Yo cuando recién comencé a ver el número 11-11, era así increíble de que justo eran 11 pesos con 11 centavos, ¿no? O el boleto del cine al final daba 11-11. Y cuestiones así, donde te va hablando y tú dices, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy viendo tanto este número? Entonces, el número 11, aparte de ser un número de los maestros ascendidos, nos envía un mensaje. ¿Qué es el mensaje que nos envía? Pues que te observes a ti mismo y es como un aspecto divino del universo. Es como si el universo te tocara la puerta y te dijera, es tu momento de despertar. ¿Pero de despertar de qué? ¿De la cama? No, si te despertas a las 11-11 de tu cama, bueno, eso no... Bueno, también es el universo, te lo puedo decir. O trabajas de noche. O trabajas de noche, ¿no? Entonces, no es coincidencia que muchas cosas han pasado el 11, que el 11 de noviembre haya sucedido ciertas cuestiones. Y entonces, el portal que estamos atravesando en este momento es un portal que se abre justo el 11 del 11 y termina el 11 del 22, porque el 22 también es un número maestro. Entonces, tenemos toda la posibilidad que se abre a la parte de la abundancia y de la prosperidad. Creas o no, quieras hacer tus decretos o no, es una oportunidad, como te dije, desde hace 27 años que no se daba y que se va a volver a dar hasta el 2027. Entonces, si vas a creer de aquí al 2027, felicidades, pero si no, te vamos a dar también tips para que empieces a ver cómo puedes crear otra realidad a partir del 11-11, ¿no? Y de este portal maravilloso que se abre. Como dices, la parte de la meditación, bueno, habemos mucha gente que vamos a meditar para subir la vibración de la tierra y ayudarla en luz y en amor. También, así como se pide, también es momento de agradecer y de dar. Claro. ¿No? Y es momento porque aparte no es un 11-11 cualquiera. Aquí se repite y es un 3, ¿no? Es un 33, perdón. Exactamente. El Día de los Maestros, ¿no? En la edad de Jesús. En la edad de los maestros. La edad crística. Exacto. Es un número mágico este día. Porque nosotros con esta vibración que mucha gente, la mayoría que ahorita está con el espiritualismo, están en este canal. No vamos a tener escéticos que nos digan ahorita, viejo, gente loca que cree en eso. Es muy raro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos gente selecta, en donde cree en esta espiritualidad y en esta cosmogonía que tenemos en conexión. Ahora, el uno es una unidad. Vamos a iniciar con una unidad. Cuando nosotros tenemos un unidad y unidad, se vuelve un complemento. Son momentos en donde los portales energéticos, por esa vibración que todo el mundo a las 11-11, del día 11 va a ponerse a meditar, que ahorita se está haciendo una campaña muy grande para que en Facebook, que la gente medite a esa hora para elevar y pidamos para México, para el mundo, paz, ¿no? Y que se llene todo de esa bondad. Exactamente. Todo está en la intención que nosotros le querramos dar a ese 11-11. Porque puede ser un 2-2 o puede ser un 6. Que el 6, místicamente, puede ser lo contrario. Es manipulación. La verdad es que mucha gente le tiene miedo al 6-6, pero en realidad el 6-6 si lo volteas es un 9-9. No, un 6. O sea, todo número mágico tiene una conexión divina. Como te digo, todo está formado como tal. Entonces, esto es lo que nos viene a ofrecer, este portal nos viene a ofrecer la divinidad, la trinidad, como dices. Porque si tú sumas 11 más 11 más 11, nos da 33. Y se le llama el número maestro. ¿Por qué? Porque era el número de Cristo. Es el número crístico, el número maestro. Es el número donde la divinidad del Espíritu Santo, Dios, Hijo, Padre, se vuelven uno. Por eso también es tan importante este número. Porque aparte de todo, nos ayuda a la conciencia, al despertar, a ver nuestra verdadera luz, a ver nuestra verdadera divinidad. Pero hay más que una razón. Este es otro visitante que nos... La hija, ¿no? Que nos visita. Hay otra razón por la que sigamos nosotros viendo el 11-11. Y uno de los significados del 11-11 es que estás tomando una secuencia del universo. Que veas los pensamientos hacia dónde se están creando. Y que se va a empezar a manifestar para ti casi inmediatamente. Pero vas a manifestar lo que en realidad eres. Porque mucha gente creo que hay... Un helado. ¿Dónde está mi helado? Pues no, ¿verdad? O sea, sí tenemos ese estado de conciencia. Sí, que son los niveles críticos. Pero nos falta más alta vibración para crear de esa manera. Entonces, poco a poco el universo nos va abriendo estas puertas para que vayamos entendiendo que no estamos solos y que ellos siempre nos están hablando. Son señales. Es un número angelical. Yo cuando lo comencé a ver, yo dije, ¿qué es esto? Y cuando empecé a hablar con los ángeles, siempre era el 11-11. Y después ya no era el 11-11. Yo veo el 22, el 2-2, el 3-3, el 4-4. Y entonces siempre me están hablando. Y cuando yo quiero, por ejemplo, que me digan algo, una respuesta de una duda, me aparece un número. Ah, ok. Ya sé que esa es una respuesta de ellos. Entonces ya comienzo a observar, ya comienzo a ver y comienzo a darle sentido al número. No nada más es 11-11. Puede ser la 1, 2 puntos, 11. Claro. De hecho, cuando estaba la época esta de los acontecimientos en el 9-11 de Estados Unidos de las Torres Gemelas, mucha gente empezó a hacer la comparativa de sucesos, anécdotas en Londres, en España, en Madrid, de que los musulmanes que están allá, como le llaman, los radicales, extremistas, hacían una numerología y sumaban entre todos y todo era un número que caía en 11. Las sumas de todo el acontecimiento a qué horas eran, la posición, la forma que tenían las Torres Gemelas, la distancia en que tenía un acontecimiento, el de Madrid, por ejemplo, con el acontecimiento de las Torres Gemelas en Estados Unidos, coincidían, ¿no? Todo en 11, ¿no? Pues puede ser una coincidencia o puede ser que son los señales. Porque también puedes usar los números también de forma de baja vibración, que no nos vamos a meter en eso. O sea, esa es otra onda y eso sí es utilizar los números no hacia la favor de la luz y del amor. Pero son códigos para el humano. Claro, son, al fin y al cabo, te digo, con los números puedes hacer. Existe alguien que se llama Grabovoy y Grabovoy te muestra que a través de los números, como entran en el inconsciente, si tú quieres que el inconsciente entienda rápido, entra rapidísimo a tu parte del hipotálamo. Que si tú lees hipotálamo, que es una frase muy bonita, dice amo al final, ¿no? Entonces entra directamente a esta memoria tuya receptiva y entonces ve 11, 11, dice ok, se está abriendo una puerta. Eso tú ni siquiera lo estás pensando. Si tú ni siquiera estás metido en eso, no es como que tu mente diga, ah, ahí está el 11, ¿no? Ya tu inconsciente ya lo captó, ya abrió la puerta, ya vio en qué estás pensando y en ese momento te está diciendo, oye, a ver, ¿en qué estás intencionando ahorita tu vida? ¿Hacia dónde va? Si lo estás viendo repetidamente, entonces son muchos avisos de decirte, la divinidad te está hablando, el universo en lo que tú creas, los ángeles, Dios, el gran arquitecto, lo que tú creas, te está dando una manera de decirte, aquí estoy, observan tus pensamientos y observa tu mente. De hecho hay teorías de muchos escritores y científicos que han estudiado esto del 11, 11, en donde, aparte de un portal que se abre para que puedas tener la abundancia, puedas pedir lo que tú quieras en estos días y que dura 11 días hasta el 22 se cierra y puedes pedir y puede ser más fácil que te llegue. Hay una teoría en donde dicen que solamente gente seleccionada desde otros planetas o desde la divinidad te están mandando a ti únicamente esas señales, ¿por qué? Porque eres una persona vidente que puedes dar a conocer al mundo ciertas cosas que la gente normal no puede ver. Es una señal de evidencia como tal. Entonces hay otras que te dicen que bueno, cuando el planeta se acabe, los únicos que se van a salvar son los que ven el 11, 11 y hay 20 teorías, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos dar aquí a conocer es que a romper tabús primero y decir que esto, por supuesto, la numerología viene de antaño, pero el 11, 11 como tal, solamente místicamente lo podemos trabajar, ¿no? Porque todo proviene de esa unidad y esa pareja, ¿no? Y esa dualidad que tiene un número compuesto como el 1, 1. Vamos a darle la intencionalidad, este 11 a 11, para que se abra la paz primero, la apertura de conciencia del ser humano, en verdad, si es como lo dicen los cánones científicos de la metafísica. Pitágoras, los mayas. Claro, si es así, que ya empiecen, ¿verdad? Hay más personas que se añaden a canales como estos, a opciones más espirituales, como medicinas ancestrales, como terapias, como todo esto holístico que tienes como herramienta, poco a poco la gente se está uniendo porque no puede negar a lo vivido. O sea, veo dos veces al día, el 11, 11, oye, pues por favor, ¿no? O sea, ya date cuenta que te están haciendo un mensaje, te están llamando, te están diciendo, voltea a ver a estos códigos secretos que tenemos y que desde los mayas, como dices, desde los egipcios, han tenido como el 1, 0, que es mucho más antiguo, tiene su funcionalidad, ¿no? A veces te pasa, ¿no? La habitación, 11. Sí, exacto. O sea, cosas así que tú dices, es normal, no, no son, se llaman diocidencias. Entonces, cuando tú empiezas a manifestar, esta parte del 11 es una manifestación de tu yo, quieres manifestar y la experiencia en tu vida, entonces, crea tu vida desde este portal, ¿por qué no creerlo, no? Y crearlo, porque si tú lo crees y te haces responsable de tus situaciones, entonces, los resultados de tus pensamientos se harán realidades. Que eso es lo importante de ver el 11, 11, no nada más de verlo y decir, ah, ok, sí, en ese momento creo. No, es pensarlo desde tu conciencia. Te digo, tú vas a crear lo que hay dentro de ti y eso es lo que vas a traer. Y eso es lo que vamos a traer este 11, 11, 11. En este portal grande, como dice, si tú no meditas, pues una oración, ¿no? Un momento de silencio para tu mundo, para ti mismo, para tu mundo interno. Y ahí te va una curiosidad, doctora. Estaba lloviendo cuando estaba estudiando este fenómeno, ¿no? Que los días en 11, que caen en 11, la gente que se casa en esos días, 11 con 11, viven más juntos. Las personas que nacen el 11 del 11 tienen una mayor longevidad y problemas de salud menores. O sea, hay como que también esos números que te da la numerología, en donde hay una causa que no te entiendes el porqué de la diocidencia. Claro. ¿Dónde está el efecto? ¿Por qué esas personas que nacen en esos días tienen posiblemente una apertura consciente más mayor? Porque, te digo, se hablaban de los reptilianos, de los lemurianos, de muchas razas que manejaban esto, ya de la numerología, ¿quién les enseñó? O sea, ¿de dónde proviene? Nosotros sabemos que esto del 11, 11 viene a partir de cuando se hace de lo análogo a lo digital. Es cuando nosotros empezamos a ver, por eso le dicen a New Age, porque solo a partir de que se hizo digital todo empezó a verse el 11, 11, ¿no? Pero esto tiene, como dicen lemurianos, reptilianos, no es una coincidencia de que, por ejemplo, organizaciones filosóficas como los mazones tengan como grado mayor un 33, ¿no? O sea, no es una coincidencia. Por supuesto que ha estado un porqué. Aparte de una trinidad y de muchas situaciones que significan filosóficamente, también tiene ese poder, si nosotros, es cognitivo, si nosotros lo hacemos en masa, si nosotros lo hacemos en masa al mismo día, al mismo momento y todo, por supuesto que es un momento más probable que se abra lo que nosotros pedimos, porque es una apertura de un portal abierto, ¿no? Es que es una ecuación equilibrada. Si tú te das cuenta, el 11, 11 representa un 4, ¿no? Entonces los 4 elementos, el equilibrio perfecto, el yin y el yang, el norte y el sur, el este y el oeste, en el tarot las 4 figuras de las más importantes. O sea, hace referencia a todos los individuos, las partes del cuerpo, las emociones, la mente, el espíritu, la conexión total entre sí. O sea, la magia del 11, 11 no es solo para la persona que lo ve, sino para nivel social, porque es un cambio de conciencia a nivel del planeta Tierra, es un punto a conocer, porque el 11, 11 es una estructura molecular y entonces nos hace recordar y reactivar el maestro interno que hay dentro de nosotros. Por eso es tan importante este número, por eso es tan importante cuando lo ves, por eso es tan importante. No crean que nosotros lo publicamos 11, 11, make a wish, porque hay, bueno, no tengo nada que hacer. No, en realidad es que en el momento en que tú lo subes y alguien lo ve dentro en el inconsciente y ya te activó a la misma energía, al mismo maestro, la misma reacción, es de verdad que todos entremos en este mismo estado de conciencia crística y colectiva y que subamos la vibración. El subir el 11, 11 en el momento en que te está pasando, te ayuda a ti también a que otros más se vayan creciendo. Y aunque tú prendas el celular y en eso dices 11, 11, pero son las 10 de la noche, no importa, también te está hablando, o sea, no necesariamente tiene que ser la hora, simplemente es verlo, estarlo. Los accidentes no existen. Y más si se te detiene un reloj en el 11, 11, bueno. Claro, bueno, no, eso sí ya está. No, es acomodar las piezas de ti mismo de una vez. Es como decirte, ok, acomoda todo tu cuerpo a la alineación planetaria y a la alineación divina, pero de tu ser interno, porque si quieres ver chispas y colores, sí lo puedes ver, ¿no? Porque sí lo ves, pero necesitas obviamente acrecentar tu estado de conciencia. Entonces, si en este momento estás iniciando, no te desesperes, claro que son cambios para ti, son cambios buenos que detrás del 11, 11 está relacionado a una ascensión hasta biológica de tu cuerpo, porque es una puerta entrada a esta ascensión. Entonces, cuando tú vas a ascender, lo que pasa es cuando quieres subir una montaña, ¿no? Las personas que vienen del estado a la Ciudad de México, que empiezan como, que se les falta el aire, y nosotros estamos tan normales y sentimos como que nada pasa y que son exagerados. No, la realidad es que las células deben de acostumbrarse a este nivel de altura que tiene la Ciudad de México. Lo mismo pasa con el 11, 11. Es un cambio en todo tu cuerpo biológico y en toda tu revolución para una ascensión. ¿Y qué es una ascensión? Ascender a estados acrecentados de conciencia, a cambios en tu vida, a comenzar a ver cosas que no te las creías, cosas que luego las veías en las películas. Yo cuando vi Matrix dije, ay, que se fumó. Ahorita veo Matrix y te juro que digo, sí, es cierto, entonces esto está pasando. Y sí, entonces, hasta cuando veo Alicia en el País de las Maravillas, que de verdad, cuando empiezo a sacar la numerología de Alicia en el País de las Maravillas, yo me sorprendo y luego me dicen, pero si es una película para niños. Y yo dije, es que los niños tienen una ascensión tan alta y una apertura de aura tan alta, que ellos pueden verlo sin necesidad de todo lo que nosotros hemos estudiado. Entonces, cada vez que el 11-11 aparece es una memoria celular de tu cuerpo diciéndote, oye, mereces algo mejor, va a haber un cambio muy padre en tu vida, viene algo grande para ti, entonces solamente reactívalo y acuérdate de esto. No es estar en el celular esperando a que el 11-11 aparezca, eso es cierto, ¿no? Es que te llegue, como te digo, en las placas de un coche, en un letrero. A mí me pasó a veces en una carretera que yo venía como con muy dudosa de si me iba por ese camino y no, y de repente el tráiler adelante 11-11 y después, te lo juro, el tráiler traía un letrero de Los Ángeles, te vienen acompañando todo el camino, y yo dije, ay, no, bueno, ya, nomás falta que me toquen el hombro y me digan, Perlita, aquí estamos, ¿no? Te llegué a un ovni, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este es un momento muy fuerte energéticamente, por eso estamos dando esta conversación, para que nos conectemos el domingo todos, a las 11 de la mañana, y te digo, del 11 al 22, y comenzar a ver, comenzar a observar, a escuchar, que vas en un camino al despertar, y que es despertar, no es que te despierten en la noche, siempre hablamos del despertar, el despertar de conciencia simplemente es darte cuenta que tú creas tu propia realidad, que nadie más la está creando, y lo que está pasando delante de ti, tú lo creas, hay que cambiarlo si no te gusta, ¿no? Y para eso se nos abren esos portales tan fuertes, para que los cambiemos, para que manifestemos de esta manera, y entonces cada vez que veamos patrones de 11, 11, 1 a 11, 22, 22, 33, 33, 33, es un llamado que se hace en este canal directo de ti mismo, y de tu ser superior. Claro, así es, no, esto es, esto es muy subconscientemente, pocas personas lo detectan, lo entienden, y le hacen caso, hay mucha gente que lo ve, y lo, o sea, no le importa, pero, está, es un momento, y ya sea que te llegue por X razón, siempre son en el momento justo. Claro, cuando estás preparado tu cuerpo, ¿no? Cuando tú estás listo para eso. Sí, y bueno, pues hay que romper todos estos mitos, todos estos tabús, y, y bueno, darle la intención adecuada y debida, ¿no? Pues sí, porque aparte te digo, directamente cuando aparece el 11 a 11, o sea, tu ser superior, lo que le estás diciendo es, observa la creación, volteate, date un minuto a voltear, a ver qué es lo que está sucediendo, a la que todos somos seres divinos, todo es una perfección en la parte de la divinidad, entonces cuando aparece el 11 a 11, sí pide un deseo, aunque te digan loco, sí make a wish, ¿no? Sí no pasa nada, sí llega una frase, oye, esa frase entonces me está llegando a mí, entonces conecto con la frase que me llevó, ¿no? O sea, o conecto en ese momento, volteo a ver, y si vengo manejando, ¿qué está pasando a mi alrededor? Estoy estresada y peleándome con el de lado, entonces eso es lo que quiero crear en mi vida, no, entonces me relajo, y entonces empiezo a conectar, y me doy un minuto para pedir mi deseo, y entonces lo observo, lo visualizo, lo entro, me lo meto en el corazón, me emociono por esos deseos, y ya está hecho, no, no pasa, yo cuando empecé con esto, y empecé a conectar con el make a wish, de verdad, si vieran a veces las cosas, que me han llegado a suceder, que hasta yo misma me espanto, y digo, ay, de verdad, así de cosas, quiero un lugar de estacionamiento, y está atascado, y de repente, así, o sea, va pasando mi camioneta, y va saliendo el coche, entonces, también ahí es el alcance, el arcángel más lindo, que siempre me gusta mi lugar, pero cosas así, no, cosas que de repente, estás en toda una fila de gente, en el súper, y de repente, voy a pedir, por favor, que se abra la posibilidad, de que la fila empiece a cortarse, y de repente te van a la otra caja, y llega alguien, señorita, no quiere pasar a la caja, o sea, detallitos muy chiquitos, que tú dices, pero son al fin detalles, que de verdad, que te ayudan en este mundo, donde todo el mundo, estamos como corriendo, y está el, la contraparte siempre, el que, nos tocó en la fila más larga, nos tocó el lucer, el estacionamiento, se tocó la llanta ese día, nos quedábamos sin gasolina, empezó a llover, en el alacero, o sea, hay que entender, que nosotros atraemos, las bendiciones, conforme te sientas, y por qué, porque elevaste tu vibración, y te tocan todas las cosas, con alta vibración, si tú traes con, me lleva la fregada, me lleva la fregada, pues te va a llevar la fregada, y hacen estos días, tan importantes, que son aperturas, y te están escuchando, de no sé dónde, pero te están escuchando, y ten cuidado, con lo que pidas, porque se te puede conceder, entonces, con lo que dices, a veces sin, sin creer que es broma, el universo no bromea, el universo no cree en las bromas, no, claro, entonces, primero, saben el poder, y hemos hablado de ello, del poder que tienen las palabras, y los pensamientos, si nosotros ahorita estamos con negatividades, con rencores, odios, y todo esto, en estos días, cuando tú ya estás en un estado, de espiritualidad, o un estado de bienestar, personal, ya no debes de meterte en nada de ello, ya debes de en verdad ver, el 11-11, como un día mágico, bendito, cósmicamente, escrito, con una alineación, causada, o estudiada, no lo sé, no lo sabemos si fue, causada por, la desgracia del mexicano, solamente sabemos los locos, que creamos esto, pero, no es a nivel ideal, pero, lo que nosotros queremos entender, es, esa intención que le des a un 4, esa intención que le des a un 5, nosotros vemos que la numerología tiene, cada número tiene un porqué, claro, ya hablaremos de la numerología, sí, pero el 11-11 es unidad con unidad, no, es en verdad ver que, todos esos unos, se unifiquen, de ahí para leerle la palabra, se unifiquen, para que todos, uno, medite, piense, ore, como le quiera llamar, estos días, pero en colectividad, todo lo que requiere, el universo, es que nosotros, no seamos un poquito, de 20 watts, seamos una lámpara, reflectora, de 20 mil watts, para que allá de arriba, se escuche, y nos llegue esa energía, cósmica, astral, es, el canal, o sea, imagínate que te van a abrir, el domingo, el canal directo, con la fuente divina, ¿qué es esto? es como si yo te dijera, te voy a abrir, las puertas, de la mejor tienda, que tú quieras, para que tú puedas escoger dentro, todo para ti, puedes, hay salud, hay cosas económicas, hay cosas, este, increíbles, que puedes escoger, entonces, te voy a dar la apertura, para que tú le pidas, a papá Dios, a papá universo, a papá, o sea, la línea directa, y solo tú vas a hablar, por teléfono, y vas, si quiero que me traigan, es más, creo que hay un concurso, así en televisión, donde puedes entrar, y escoger como, tienes 11 minutos, para escoger lo que quieras, del concurso, y yo digo, la gente siempre va por la licuadora, la estufa, la lavadora, y hay un coche adentro, y yo digo, ¿por qué no hay que agarrar el coche? ¿Por qué? Porque estamos limitados, aquí, híjole, si le pido esto, pero si esto es muy grande, y entonces no me llega, si estamos durando, no, pero empieza a pedir, desde esta parte amorosa de ti, y desde esta parte positiva, y te voy a dar ahorita, un tip, para que pidas, cómo lo vas a hacer, o sea, cómo es lo que vamos a hacer, la combinación perfecta, si no sabes cómo pedir, este 11-11, entonces lo que vamos a hacer, este 11-11, es que vamos a escribir, por ejemplo, gracias amado universo, siempre hay que agradecer, que ya está, ¿por qué? porque quiere decir, que yo ya creo, que se me dio, entonces, gracias amado universo, por esa camioneta roja, con llantas cromadas, 2018, flora, este, es flora, este, automática, eléctrica, no, no lo que quieras, no lo que quieras, banalidad, lo que quieras, entonces la voy a colocar, voy a hacerlo en una hoja blanca, y le voy a colocar, a mi decreto, y a mi deseo, un 11 al inicio, y un 11 al final, entonces hago mis decretos, los que yo quiera, voy a hacer tres decretos, entonces en una voy a pedir, a lo mejor la salud equilibrada, perfecta, no, porque a lo mejor lo que tengo, en ese momento es perfecto, voy a pedir la salud equilibrada, un cuerpo bello, el muso esbelto, lo que tú quieras, y entonces le pones el 11, y luego el 11, y en grande vamos a poner el 11, entonces va a haber tres 11, el 11 del principio, el 11 del final, y el 11 en grande, y después que voy a hacer, voy a doblar en cuatro, mi papel, y voy a sacar la fecha más importante del universo, y cuál es la fecha más importante del universo, tu fecha de cumpleaños, ¿por qué? porque tu fecha de cumpleaños, es cuando todos los planetas se alinean, para que tú nazcas, para que tú tengas luz, entonces yo soy del 16 del 05, entonces sumo 16 más 5, 7 y 12, 16, 7, 8, 9, 21, 21, 16 más 5, 21, 16 más 5, 21, al 21 le voy a sumar el 33, que es el número crístico, 5 más 4, 9, y entonces mi número en el universo, es el número 9, y entonces le voy a poner un número 9 grandote aquí, en esta hoja, entonces aquí va mi número 9, y ¿qué hago con esta hoja? la voy a cargar de aquí hasta el 1 de diciembre, voy a ver mis decretos todos los días, lo voy a ver hasta el 1 de diciembre, y el 1 de diciembre, la quemo, y las cenizas las planto, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? se lo estoy haciendo a mi mente que sí creo, y que sí estoy creando, a través de esta conciencia, pero aparte estoy haciendo algo muy importante, estoy abriendo, estoy mandándole en el portal, mi cartita a los reyes magos, pero aparte para que los reyes magos no se equivoquen, y digan, no hubo la muñeca que tú querías este año, aparte se le estoy poniendo mi número en el universo, le estoy diciendo, soy 11-11, más aparte mi número es 9, y entonces, el domingo todos hagan su cartita, y crean, así como creemos, así como mi sobrina hace su carta para los reyes magos, y mágicamente siempre le llegan, no, entonces qué padre, o sea, también nosotros todavía podemos pedir, ¿quién nos dijo que no? Es la intención a la que me refería yo, y meditar, porque aparte de pedir, también está dar gracias por este planeta tierra, que está aquí, y que estamos ahí, ¿no? entonces, pidan, hagan su poder, directamente, si tienen alguna duda todavía sobre el 11-11, sobre este número maestro, escríbanos, nosotros vamos a hacer meditación, les podemos mandar la meditación, ¿qué vamos a hacer? nos vamos a conectar, vamos a hacer ceremonia de UFO, vamos a estar ahí conectados, imagínense, aparte de todo, vamos a llegar directamente a la fuente, o sea, ya nos arrojes el teléfono, vamos a llegar a la fuente, decirle, nosotros queremos que el mundo esté en paz, que esté en armonía, que despiertes a toda la gente que se pueda, y que sigamos en este canal de amor. No, y viene gente del interior de la república, por esa razón, a la ceremonia del UFO, a varios del sapito, porque la gente cree, tanto en este portal, que se abre, mágico, el 11, que hay mucha gente, entonces vienen, en verdad, hacen sus ceremonias muy ráricas, hacen sus ceremonias en Oriente, en Occidente, en toda la parte de Mesoamérica, toda esa parte, hacen sus ceremonias en 11-11, ¿quién se nos dice? no es una moda, no, o sea, no es cosa, posiblemente sea cosa del New Age, que se esté conociendo, porque gracias al internet, como vuelvo a decir, todo nos ha llegado, pero, por supuesto que está toda la información, desde antaño, y no le hacemos caso, porque nos negamos, a que la física, la ciencia, las matemáticas, son lo que nos rige, en este mundo, o sea, no hay nada más, perfecto, que las matemáticas. Es un cambio planetario, eso es lo que nos viene a decir, en el 11-11, es momento de ya, empezar de verdad, a observarnos, a nosotros mismos, y dejar de echarle la culpa, a los de enfrente, es el clavado, ya la razón, porque pedimos deseos, y deseos, y está bien pedir deseos, pero también está bien, agradecer, y pedir por también, todo el planeta, ¿no? Es necesario, lo necesitan, y qué mejor, como lo hacen, en el solisticio, de, es lo mismo, exacto, así como te vas a las pirámides, de Totihuacán, o las pirámides, que quieras, es, de igual de poderosa, la energía que se va a abrir, este domingo, o sea, pídele al padre sol, sana, la parte de tu padre, con el sol, la parte de tu madre, con la luna, o sea, todo lo especial, que puedas ayudarte, hazlo, no es una coincidencia, siempre digo yo, que estés viendo esto, yo podría estar ahorita, en una fiesta, pero estamos nosotros aquí, dándote esta información, para que, intenciones, si quieres ver a tu, a alguien, en especial, pues pídelo, ¿no? Entonces también se vale, que puedas pedir, con intención, con intención, desde este amor, ver, digo, yo no lo veo, pero bueno, ahorita están hablando del 11-11, ver que somos especiales, que simple y sencillamente, nos pasa, es como cuando decías, vamos a escuchar amarillo, sí, claro, sí, la ley de atracción, digo, no funciona de esa manera, pero es momento, estos días, el 11, por ejemplo, iniciar varios portales, que por la posición solar, bueno, la posición del luna, los astrólogos, sabrán, no sé cómo están, por los días, que nosotros vemos, que dice, bueno, es que es importante, porque hay una luna especial, y este día es importante por tal cosa, vamos a darle la intención, lo importante aquí, es como lo haces en el solicicio, que te vas hasta Teotihuacán, arriba, recargarte, lo mismo lo puedes hacer, en tu cómoda casa, en tu trabajo, en donde estés, bueno, no, porque es domingo, entonces, bueno, para la gente que trabaja, que bien, bien por ustedes, nosotros trabajamos, sí, nosotros trabajamos, que bien por ustedes, pero la gente cómodamente, en familia pueden hacerlo, en pareja, no les pasa nada, en verdad, cuánto te puede quitar, una meditación de un minuto, en verdad, pedirle, por ti en primera, segunda, por la gente que te rodea, a tus seres queridos y amados, le digan a los seres en ese momento, para que ellos lo transmiten, y lo transmitan a su exterior, y a su gente cercana, y así volvamos a México, empezar con tu delegación, empezar, bueno, ya, alcaldías, ya empezar con tu república, darle esa misma decisión, a los vecinos de Honduras, ahorita, que están pasando por aquí, por México, que se la está pasando mal, con creencias, a esa gente vamos a tratar de enseñarles espiritualmente, quién es el mexicano, porque en verdad, esto de la teoría, o el repote del 11-11, te puede llenar mucho de amor, y puedes dar mucho amor, a esos días, y te puedes recargar, y no nabras ese día, por supuesto que están todos los días, para hacerlo, pero bueno, este es un día especial, y que hasta el 2027, podemos tener la oportunidad, te esperas hasta nueve años después, sí, pero bueno, no les pasa nada, no pierden mucho tiempo, y en verdad, un anse, así como las manifestaciones, que todos de blanco, pasan, así también un anse, en una meditación colectiva, para que se le debe, la presencia del universo, y de las personas, que tanto le hacen falta, y por supuesto, por eso es que, hay tanta gente, este próximo domingo, con el bufo Alarius, y tenemos el 18, para los que no pudieron, ya alcanzar, la entrada de este 11, tenemos para el día 18, también aquí, en la Ciudad de México, y solo recordándote, bueno, el 11 es un número del iniciado, es el que, ya aprendió su camino, y que está, ya en el crecimiento, con los demás, entonces, si tú lo estás viendo, es tu labor, es tu comienzo, entonces, por favor, este nuevo camino, que vas a realizar, que sea siempre, en beneficio para los demás, y en beneficio, para ti mismo, no nada más, es un simple número, sino simple, es un estado de conciencia, y es un momento, para encontrar, el maestro interno, que hay en ti, es una activación genética, es un código, que se abre a ti, cuando se relaciona, entonces, toda esta apertura, de tu corazón, imagínate, lo que vamos a abrir, este 11, les agradecemos mucho, que nos sigan, viendo, aquí en su poder consciente, les agradecemos mucho, bueno, siempre su atención, sus mensajes, y nos vemos el próximo viernes, con más temas, interesantes para ustedes, y para seguir abriendo, corazones, y mentes, namasté, muchas gracias, muchas gracias, como siempre, pues, gocen, disfruten, este día, el 11, el domingo 11, para que, se sientan en verdad, en una meditación, siéntense nada más, a recopilar, o a recordar, seres perdidos, pueden elevar, conciencia, pensando en, muchísimas cosas, siempre, en beneficio, ya sea del hijo, de lo que tengas ahí cerca, también entonces, les agradezco a ustedes, a usted doctor, y a todos ustedes, que nos están viendo, recuerden nuestras páginas, en Bufonena, que ponemos todo, lo referente al zapito, y las fechas, que ponemos ahí, van saliendo, en Facebook, también tenemos, en Samandia, la luz de tu ser, Per Aguirre, Rafael Tablada, nos encuentran, y saridi.com, que es la página, entonces, como siempre, es un, un placer, estar con ustedes, que nos acompañen, en Facebook, y en Youtube, y, nos vemos, en la próxima emisión, muchísimas gracias. gracias, namasté. Namasté.